¡Suscríbete al canal! 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 Viene una calceta Viene un zapatito de Sofía, dice, ahí adentro Ay, ese está bien bonito, pero creo que no viene el otro No lo veo, ese tampoco no lo veo Ah, sí, el otro de estos sí Ay, qué padre, o sea, viene estos De Art Generation y son así como tipo Converse Estos están lindos Y vienen Estos Son de la marca de Sofía, si vean son como Conchonaditos de adentro, traen un sí por acá Estos están preciosos Vean eso Y si viene La otra pantompla Qué bonito Y esto Es una almohadita, pero vean Está como cobrapas en vez de cocida So cute Y pues eso ya fue lo último que venía en esta bolsita Que esa bolsita me costó 4 dólares 3.99 Y creo que estuvo bien Porque, bueno, varios de esos no traían No traían el par Pero me vino como quiera Este par Estas calcetas Estas calcetas Este par Este par A ver 1, 2, 3, 4 Son 4 pares de zapatos 2 pares de calcetas El cepillo 1, 2, 3, 4 Ah no, 5 Incluyendo estos O sea, 5 Y las dos sombrillas Los accesorios Los accesorios Estos Este, la jarrita Esto Estuvo muy bien Por 4 dólares Definitivamente valió la pena Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Te mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho, mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye, mis hermosos Adiós Adiós